Música Pero cuánto talento hay reunido aquí y en un solo salón, en un solo auditorio. Pues quiero compartirles una historia fascinante, una historia de un niño que aprendió de los fracasos, una historia de un niño que aprendió diferente, una historia de un niño que cuando tenía siete años fue tachado de tonto, inclusive de retardado en su escuela. Un niño pequeño que además sufrió de gran afección en sus oídos y que años más tarde lo llevó a la sordera. Un niño que además fue expulsado del sistema educativo. Sí, fue expulsado de la escuela. Un niño al que su madre decide educar en casa, decide darle una educación libre, experimental y con pocas posibilidades, porque era una familia de bajos recursos y además viviendo en una ciudad en decadencia. Todo parecía indicar que este niño con discapacidad, sin escolarización, no tenía nada por delante, no tenía puertas abiertas para triunfar y mucho menos llegar a desarrollar talento. Sí, mis amigos, así surge la historia de Thomas Alva Edison, considerado uno de los grandes talentos de nuestra historia. con más de mil patentes al que le debemos el fonógrafo, el cine, el teletipo, la fotocopiadora, la lámpara incandescente. Y eso a pesar de no haber sido escolarizado. Por muchos años dio la imagen del genio hecho a sí mismo. Uno setenta y ocho de estatura, ojos grises, pelo largo, desgreñado, zapatos sucios, descuidados y con sus manos siempre sucias, siempre manchadas por la cantidad de experimentos que realizaba. Que más tarde decide vestir con ropa más civilizadas, curiosamente, vistiendo de negro, como muchos de los talentosos de nuestra historia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con Thomas y con su madre? Sí, Nancy Edison. ¿Cuál es realmente el secreto de Nancy para poder dar a su hijo las herramientas necesarias para desarrollar ese talento? El secreto de Nancy fue simplemente que prestó mayor dedicación y flexibilidad como la que muchos docentes presentan en el aula con sus alumnos. Sí, Nancy le da esa dedicación a su hijo y le enseña a desarrollar esa pasión por aprender. Nancy tuvo la flexibilidad de experimentar con distintas formas de aprendizaje. Nancy logra enriquecer en su hogar para desarrollar destrezas en su hijo Thomas. Nancy desarrolla esa pasión por aprender. Nancy le ayuda a aprender el significado de la experiencia. Nancy lo lleva a nuevos aprendizajes. Nancy lo ayuda a sensibilizarse por el mundo que le rodeaba. Nancy su madre le ofrece un ambiente rico en estímulos. Le da confianza. Le ayuda a desarrollar empatía. Le ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico, flexible y creativo. Lo lleva a desarrollar autonomía. El mismo Thomas decía Nancy, mi mamá nunca me presionó, nunca me llevó al estrés. en vez de eso me enseñó a volar, me permitió abrir mis alas y me dejó volar. Hizo un gran esfuerzo Nancy por encauzar la pasión por la lectura en su hijo Thomas. Le ofrecía libros de historia, de literatura que ella misma había aprendido a amar. Le compró un libro cuando era pequeño, un libro de experimentos químicos. Thomas decía mi primer libro fascinante de ciencias, el cual devoré página por página, el que me permitió realizar los experimentos. Igualmente tuvo libros de filosofía y se apasionó con la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, tanto así que sus amigos lo apodaban Víctor Hugo Edison. Con el diccionario de ciencias su interés por la misma creció aún más. Gastaba cada céntimo que recibía visitando la farmacia de su barrio. Compraba probetas, compraba cables y coleccionaba cuanta cosa pudiera para poder realizar sus experimentos. construyó su primer laboratorio en el sótano de la casa. Su madre consiguió aquello que los verdaderos grandes maestros hacen por sus alumnos. Supo llevarle a un estado en que el aprendizaje lo iba a realizar por sí mismo. Lo encauzó en su autoaprendizaje y lo estimulaba enormemente en lo que le interesaba. Nancy Edison nos enseñó que podemos descubrir potencial y talento en nuestros niños estudios pese a las grandes diferencias a los estilos y a los diversos ritmos de aprendizaje. Nancy nos enseña que dejando de lado el papel de docente tradicional de docente transmisor de contenidos podemos dejar fluir desarrollar y llevar a mentes creativas. Nancy nos enseñó que podemos ser mediadores tutores facilitadores y por qué no andamos en el aprendizaje de nuestros niños. Nancy nos enseñó que se puede descubrir y desarrollar talento. Igualmente nos enseñó que siendo flexible podemos dejar a nuestros niños construir, soñar, crear, participar, decidir, desear, conocer. si podemos llegar a desarrollar en ellos el juego intelectual. ¿Clave? ¿Cuál fue además una clave en esta madre? Su devoción. Con devoción y pasión podemos llevar a cabo la tarea que realizamos. desde su condición de niño educado en casa por su mamá Nancy Thomas además aprendió lecciones que todos nosotros también podemos desarrollar en el hogar. Aprendió que podemos ser responsables de nuestro propio aprendizaje. aprendió Thomas a través de su mamá a tener conexiones con los otros aprendió a descubrir observando la historia de Nancy no pretende acabar con la escolarización todo lo contrario la historia de Nancy Edison nos enseña a que podemos tener una escuela flexible una escuela en la cual podemos enriquecer una escuela que nos permita la experimentación si podemos experimentar en el aula podemos despertar intereses varios en nuestros alumnos la historia de Nancy nos ayuda a romper con la estructura y con la rigidez del sistema nos ayuda a entender el potencial como una capacidad que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida decía Thomas el genio es 10% de inspiración y un 90% de transpiración si también hay que trabajarlo y se trabaja con gran esfuerzo Nancy y su hijo Thomas nos lleva a creer que puede existir una escuela en la que las diferencias conviven en el aula todos podemos llegar a ser Nancy Edison no olvidemos que ellos nos necesitan hoy y nosotros lo necesitaremos mañana muchas gracias